Uno tiene que andarse cuidando incluso de sus mismos compañeros de trabajo. Eso aquí no pasa, pero en otros lugares, fíjese lo que ocurrió. Una mujer fue aprendida en flagrancia cuando pretendía salir de su lugar de trabajo en posesión de más de 20 mil pesos y diversos aparatos celulares que minutos antes había robado a sus compañeros de trabajo. Además, los amenazó con cuchillo en mano. Una trabajadora del gas Los Pinos en Ramos Arispe fue detenida por elementos de la Fiscalía que la sorprendieron infraganti cuando pretendía escapar luego de asaltar a sus propios compañeros despojándolos de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes cuando Marina Elena N. de 25 años se encontraba de turno en la estación de gas ubicada sobre la carretera Los Pinos y repentinamente comenzó a comportarse violenta con sus compañeros. La mujer avisó a sus compañeros que los despojaría del dinero producto de las ventas por lo cual desenfundó una navaja con mango en color negro la cual utilizó para amagar a los trabajadores solicitándoles el efectivo. Además de quitarles los billetes que portaban al momento, Marina Elena los despojó de sus teléfonos celulares y posteriormente acudió a su oficina para tomar sus pertenencias e intentó escapar. Los afectados de inmediato dieron aviso al 911 y causaron la movilización de diversas corporaciones siendo agentes de investigación criminal de la fiscalía los primeros respondientes que llegaron al momento que Marina salía del establecimiento. La mujer fue neutralizada por los agentes y trasladada al Ministerio Público, donde entregó 45 billetes de 200 pesos, 3 de mil, 16 de 500 y dos teléfonos celulares valuados en más de 20 mil pesos, dando un monto total del robo superior a los 40 mil pesos. Los objetos serán presentados como dato de prueba en la carpeta que se integra en su contra y una vez que se concluya será trasladada al Centro de Readaptación Social Femenil, donde además se solicitará su audiencia inicial. Para Telezócalo, Daniel Revilla.